¡Auxil! Te presto un dedo así que... ¿O no? ¿O no quieres? No, es la mano, no el dedo. ¿No? No. Bueno. Sacate esto. ¿Está ne? No. No, no. Viejo y... no, no, no. Sí. Eh... Agustín. Ay, ¿me rees? No, no, no. Agustín, estás re molesto. Sí, sí. Państwo. Como hubo aquí en el centro de Nueva Gisela que me abrí en Edison. ... ... Gracias.